Bájate ¿Y quién es ella? ¿Qué está pasando? No lo sé, es una loca Bájate, bájate No que muy hombre, órale ¿Qué está pasando? Tranquila amor, no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le haces a mi esposo? ¿Cómo que a mi esposo? ¿Eres casado? Amor, ¿te lo puedo explicar? ¿Huyó? ¿Y tú quién eres? ¿Su novia? ¿Qué? ¿Qué es ese esposo? ¿Quiénes son estas señoras papi? ¿Qué es esto mamita? ¿Estás embarazada? ¿En serio? ¿Es que tú no tienes madre? Después de 3 años de estar juntos vengo aquí a decirte que estoy embarazada y quiero tener otro hijo pero resulta que ya tienes una niña y un bebé esperando ¿Pero es que? ¿Es que? ¿Es que qué? Ándale, explícanos explícanos a las 3 que no entendemos ¡Contesta! ¿Contesta? ¿Contesta? No ¡Que contactes! No ¿Diga? Bueno, amor, ¿todo bien? ¡Ah! Eres un sinvergüenza ¿Amor? ¿Con qué hablarlo? Con, al parecer, una de sus 4 novias ¿Qué piensas, señora? ¿De qué se trata esto? ¿Alguna vez te dijeron que el amor de lejos es para pedir? ¿Se los puedo explicar? ¿Explicarnos qué? ¿Que nos estabas viendo la cara a las 3? Ya, perdón ¿A las 4? Y encima estás casado Pero no te preocupes vamos a estar mejor sin ti No, espera, espera ¿Y sabes qué? Estás despedido ¿A dónde crees que vas? Este es mi coche ¿Estás loca? Loco estás tú si crees que tú vas a llevarte mi carro Recuerdo que yo te estoy pagando Las llaves Ya estás loca Dámela Gracias Amor Perdón, mi amor Es que no sabía que... No Basta No quiero escucharte, Julio Nos traicionaste Después Después de todo lo que he tenido que aguantar contigo Todas tus ausencias tus faltas tus viajes Creo que está más que claro que no vas a volver a la casa con nosotros Y que ya no eres más parte de nuestras vidas Perdiste a tu familia A todas Por favor Amor, no te vayas Por favor, perdóname, amor Puedo cambiar Amor Julio, no te humilles más Y por favor no te vuelvas a acercar a nosotras No te vuelvas a cruzar con nosotras Porque te prometo que ahí sí pueden haber repercusiones tanes Ybrido No me dices ¡Nosotras! ¿Qué tal? ¡Nosotras! ¿Qué tal? Pero así le dices ¡Para que te quede la la maravilla! Sí, quién? ¡Hiii!